¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde estoy? ¿A qué te dedicas? Yo pregunto. Tú contestas. ¿Qué es eso? Mira, mira la etiqueta. ¿Esto es la, 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 la bomba? Sí, muy bien. Es la bomba. Pero primero, ¿qué color es? ¿Amarillo? ¡Amarillo! Tómale, por favor. ¿Qué es amarillo? El sol es amarilla. El sol es amarillo. Amarillo, amarillo. Bueno, bueno. ¿Qué color es? ¿Rollo? Rojo, rojo. ¡Muy bien! ¿Qué es rojo? La, la, la bomba. ¿La bomba es roja? ¡Bien! ¡Muy bien! La bomba es roja. Siguiente. ¿Qué color es? ¿Naraña? No. Naranja. ¡Muy bien! ¿Qué es naranja? ¿Naranja es naranja? Naranja es naranja. ¿Qué color es? ¿Bianco? Blanco. Muy bien. ¿Qué es blanco? La, la leche es blanco. ¡No! La leche es blanca, blanca. ¡Ah, sí! ¿Qué color es? Azul, azul. Muy bien. ¿Qué es azul? El, el, el mar es azul. ¡Bien! ¡Muy bien! Todavía tenemos dos colores. ¿Ese color es? Verdo. Verda. Verde. ¡Muy bien! Dame un ejemplo. ¿Qué es verde? Eh, la hierba es verde. ¿Cómo? La hierba es verde. ¡Muy bien! Estoy orgullosa, de verdad. ¿Y ese? ¿Qué color es? Muy bien. ¿Qué es morado? El coche, el coche es morado. Puede ser, puede ser, el coche puede ser morado. Bueno. Y ahora, he preparado algo. ¡Una sorpresa! La pregunta final. Metes un gorro de amarillo al mar rojo. ¿Cómo saldrá? Mira la otra etiqueta. La bomba explota si no les vuelves el rompecabezas. La bomba explota si no les vuelves el rompecabezas. Naranja. Sí. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la costaña. El mojado.